¿Qué es la Secretaría de Salud? He estado pendiente de la problemática de lo que hay en cuestión de los perros, no solamente eso lo encontramos en San José Viejo, hay que aflararlo, en todo nuestro municipio, aún no tenemos el reglamento, sin embargo ya está en manos de la regidora Ana María Huiza, quien es la que le corresponde lo de los reglamentos, ella ya lo está manejando, hemos tenido reuniones ya previas con el jefe jurisdicioso, con todos los que nos competen en la situación de esto, porque no es solamente único del municipio, aquí nos compete a todos tener gran responsabilidad, no nos deslindamos de ella, puesto que estamos trabajando en este aspecto, es tanto en la ciudadanía, tanto en la Secretaría de Salud, los veterinarios de la Secretaría de Salud están colaborando, el jefe de jurisdicción sanitaria de igual manera, son perros y son agresivos, se han llegado a salir de su casa así, pero tienen barba, están barbiados, los perros cuando se han salido han atacado a la persona, son lesiones mínimas, no son más de 15 días de sanar, no pusieron en riesgo a la persona, sin embargo si es quien el ciudadano tiene que poner su denuncia, en este momento te quiero comentar que en base a esta problemática, no solamente es de las agresiones, los animales en la calle hacen muchas otras situaciones que pueden dañar la salud de nosotros. Informo para Tribuna Digital, Irving Thomas